¿Qué pasa con el Distrito Federal? ...y un guerrero que es de Iztapalapa, ¿no? Así es. O sea, la liga de Iztapalapa, cuyo capitán es el señor José Pablo Sánchez. Servidor. Servidor, mucho gusto. ¿Calificaron bien? Calificamos bien. Inclusive ahorita en esta otra serie que se acaba de hacer, de los pechos finalistas, está haciendo un... Pues, si hicimos los ocho para sacar del uno al local lugar y ganamos bien. ¿Ustedes son el número uno? Somos el grupo uno. Vamos, nos toca jugar con su huracán Sevilla. Bueno, después está por acá también el Flamenfogo, o Flamenfogo, ¿cómo es? Flamenfogo. Flamenfogo. ¿Quién es su capitán o no? No vino por acá, ellos son de Milpalta, Cláhuac, San Pedro, Topa, no es lejos de eso. Huracán Sevilla. Claudio Borbón. ¿Tú eres? Sí. Mucho gusto. Huracán Sevilla siempre está distinguido por tener buenos equipos, ¿no? Bueno, sí, efectivamente considero que es uno de los primeros equipos amateurs que empezaron a darle realce de nombre a esta área del fútbol. ¿De qué juegas tú? De medio de contención. Medio de contención. ¿Cuántos goles metiste? No, no meto los goles. No meto los goles. Yo defiendo. ¿Definde? ¿No vas al ataque? ¿No vas a los medios de ataque? No, acá siempre yo me quedo atrás. Muñoz es medio de contención de la selección y mete sus goles de vez en cuando, ¿no? Sí. ¿Son muy defensivos los de los botán Sevilla? No, todo lo contrario, son ofensivos. ¿Cuántos goles metieron? Pues metimos en la última ronda, metimos 18 goles. 18 goles, muy bien. Después está la Jalisco Refinería, 18 de marzo, cuyo capitán es Arturo Piña Díaz. Sí. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Y usted de qué juega? Defensa Central. Defensa Central. ¿Y qué tal? ¿La arriba fuerte? Pues, cuando se requiere nada más. ¿Un poquito nada más? Bueno. Está bien. El Córcega Junior también andaba por ahí con el Fredo Plasencia. Mucho gusto. ¿Usted de qué juega? Defensa Central. ¿También defensa Central? Pues, defensa, los capitanes siempre son de defensas, ¿no? Vamos a esperar. ¿Eh? ¿Y qué tal? ¿Fue bien? Bien. Ahí empezamos la ronda ya de los campeones de distrito y ganamos 3-1. ¿A quién le ganaron? Al Estuga. Ah, hoy empezaron ya. Hoy sí, para acercarnos del 1 al 8, los 8 finalistas y ganamos 3-1. 3-1, muy bien. Y después el Estuga, ¿no? ¿Ustedes perdieron? Este es el capitán, Gabriel Hernández. Sí. ¿Ustedes que juegan? Defensa Central también, para variar. Muy bien. ¿Y cómo es que les ganaron ahora? ¿Juegan bien? Pues, juegan bien. No, salieron a nosotros las cosas. Entonces, son todos. A la próxima, ¿no? A la próxima. ¿Y la alianza? Con el capitán de Santiago Germán. Ustedes, 8-1. ¿Eh? ¿De qué juega usted también defensa? De medio. De medio. ¿De un delantero de capitán? Yo creo que los delanteros expulsan fácilmente, ¿eh? No, no se puede decir que seguramente ellos son desde atrás los que ven lo que no deben de hacer los demás y los van canalizando. Y finalmente, el Tullio Hualco. Sí, ese equipo, lamentablemente, por la distancia en que tuvieron el partido segundo, ya no les fue posible llegar. Así que hoy ganó el Flamén Fogo, 4-1 a Berreo, 5-4 con el Guerrero, Unión Guerrero, ¿no? Córcega, 3-1 a Estú. Huracán Sevilla, 2-0 al Jalisco. Y alianza perdió con el Tullio Hualco, 3-0. 3-0 con el Tullio Hualco. ¿Y cómo dio el partido? No recuerdo. En Oceania. ¿En Oceania? ¿Handa bien el Tullio Hualco? Anda muy bien. Bueno. ¿Quién tiene que ser favorito para ustedes? ¿De aquí sale uno? No, señor, ya los ocho ya salen. ¿Pero de aquí sale uno a la gran final o de esos ocho báncolos de la provincia? Exactamente. ¿Y de todos esos? De ellos van a calificar la mitad de los equipos, de los 48 que son los que van a pasar. 48 nos enfrentaremos a visita recíproca y de ahí partiremos a quedar la mitad eliminada y conformaremos seis grupos de cuatro equipos en diferentes sedes. ¿Y de ahí hay equipos de dónde? De Jalisco, de Colima, de Puebla, de Tlaxcala, de Guanajuato, de Veracruz, de Zacatecas, de Campeche, de todos lados, ¿no? Sí, señor, toda la república. Hay varios de Jalisco, ¿no? Sí, por su población. En Nuevo León también. En Nuevo León también tiene varios. El Estado de México. El Estado de México. Y aquí en la capital, ¿quién crees que es el favorito para colarse a la gran final? Bueno, pues realmente yo creo que dado el número de partidos con que ellos tuvieron el derecho a coronarse, pues sería muy difícil darle un favorito, licenciado, porque definitivamente tuvieron 16 fechas muy trascendentes para llegar a campeones de su respectivo distrito. Después en el interdistrital, que se hizo un sorteo, que tenemos el honor de estar con usted, ellos fueron los ganadores de los ocho grupos, de los cuales, para dar facilidades y apertura de participación, pues son cada uno de ellos los campeones de esos grupos. Esta fase no les afecta en su representatividad. Esta fase definitivamente procede a que vamos a saber quién es el número uno de los ocho campeones y quién es el octavo, y en ese orden ellos serán los viajes. ¿Qué pasa entre ellos únicamente? Es una fase llenada. ¿Y cuándo empiezan a viajar? Bueno, empezamos a viajar el 17 de marzo. ¿17 de marzo? Sí. ¿Los ocho equipos? No, nada más cuatro. Nada más cuatro. Y recibimos cuatro estados. Ajá. ¿Sí? O sea, cuatro salen y cuatro reciben. Exactamente. Muy bien. O sea, nosotros recibimos a Nuevo León, Puebla, Estado de México y Jalisco, y visitamos Michoacán, Oaxaca, Hidalgo, y me parece, no, no me parece, Guerrero. Guerrero. ¿Y cuál es su favorito para usted de estos equipos del DF? ¿Cuál es el que ve fuerte? Bueno, de los fuertes es Tuyahuaico, y creo que nosotros también estamos bien. Ande bien. ¿En la Calcevilla y usted? Jalisco, Reciñoría. Jalisco, Reciñoría. Definitivo. ¿Usted? ¿Cuál es usted? Pues el próximo nuestro gato llegó alco, yo creo que ahí va a estar el partido decisivo para nosotros. ¿Y el partido de la Calcevilla? ¿Cómo lo ve? También es un equipo con el que nos enfrentamos ya varias veces, y son partidos muy buenos, y siempre son diferencias de un gol, empates, entonces... Muy bien. Ahí estamos. Nosotros ya en el primer lugar ya estamos descartados, ¿no? Vamos a tratar de ubicarnos en lo mejor que se pueda. ¿Y la alianza? Pues perdimos ahora con el Tuyahuaico 3-0, pero le vamos a dar, a echar muchas ganas para salir en una buena posición. ¿Y los jóvenes de Núñez, Guerrero? Pues veo que todos tienen las mismas oportunidades, y pues todos los equipos son buenos, pero el Unión Guerrero ha sobresalido ahora en esta etapa, los ocho equipos, y esperamos que ser los campeones. Muy bien, felicidades a todos, ¿eh? Que haya mucho éxito, y que desde luego gane el mejor. Gracias. Muy bien, ustedes son aficionados a fútbol de Liga Mayor, de Liga Grande. ¿A quién es el partido? Pues, es igual. Me gusta cómo juegan los fútbol. ¿Es usted? Gracias. ¿Es usted? ¿Es usted? ¿Es usted? Guadalajara. ¿Es usted? Ah, Guadalajara. ¿Es usted? ¿Es usted? ¿Mayor bien? No, yo me quedo aquí. ¿Qué fue alguien en medio de todos? A lo vieron bien. No se anda mal, me lo van a dar. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Señor, como siempre, muchas gracias. Que haya mucho éxito. Un saludo para ellos. Y el estímulo de estos muchachos. Claro que es muy bien. Es predominante en el canal. Muy bien, gracias. Una pausa y regresamos. Gracias. 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 Gracias.